Y hablando de eso, solo deciros que una época mala como esta tiene solamente una cosa positiva y es que a los rappers nos da un montón de cosas que escribir. De modo que en uno de esos días de cabreo escribí el tema que voy a compartir con vosotros. Dice... ¿Lo sientes? ¿Hay algo intento que hacer? La vida no se detiene. Mi rap ha estado ya en veinte países, cuatro continentes y el lugar da igual. Al final todos somos gente. Siempre hay un pueblo y una clase dirigente. Unos pocos que mandan y otros muchos que obedecen. Los que mandan son siempre los que más tienen. Mientras nosotros, nosotros somos quienes te sostienen. Nos vamos a las puertas de sus seres. Le llevamos banderitas y gritamos presidente. Aquí no escuchas que nadie se queje, pero si gritas por nuestros derechos pasas a ser delincuente. No recuerdan cuáles son nuestros deberes, pero se olvidan de que el primero es crear un entorno decente. Para nosotros y nuestros descendientes tenemos que ser activos, vigilar a quien hace las leyes. No importa que partido gobierne, no pueden decidir sin tener en cuenta a la gente. Nuestro fracaso es su éxito y es que lo hemos aceptado, pero todos sabemos que nos mienten. Entiendes el televisor y nos hablan con total corrección, pero intentan tener la solución y luego... Mienten. Nadie les cree y con razón, porque nunca cometen un error. Ellos intentan tener la solución y luego... Mirad, la democracia es algo extraño. En Madrid tenemos presidente y alcaldesa. El de un partido dice que del otro es adversario. Ellos no representan, es que en la calle hay dos bandos. No, todo es un gran engaño. Defienden sus dudas, no interés del ciudadano. No quería meter a todos en el mismo saco, pero estoy harto. Y al respeto hay que ganarlo. Ellos mienten, cogen el lenguaje y lo retuercen. Las mismas siempre gustan países diferentes. Se alían con periodistas que les defienden. Poder a cambio de poder y la verdad se pierde. Mienten, sin pudor niegan lo evidente. En el parlamento se comportan como adolescentes. Si respetaran al pueblo como merece, dejarían de hacer el puña gritándose estupideces. ¿Cómo piden confianza en el sistema si ellos se acusan mutuamente de mentir? Es una vergüenza verles gritándose el uno al otro, el foco en el otro. Y mientras todo se quere roto, yo seré políticamente correcto. El día que el político sea correcto en su comportamiento. Mientras tanto me da igual si se ofenden, la verdad duele. Y la verdad es que sabemos que mienten. El miente es el televisor y nos habla con total corrección. Pero intentan tener la solución y luego... Mienten. Nadie les cree y con razón, porque nunca cometen un error. Ellos dicen tener la solución y luego... ¿Lo sientes? ¿Hay algo ahí dentro que hace? La vida no se detiene. Dicen que el sistema está en crisis, pero en crisis está la gente. Por culpa de un sistema injusto o indefincente. Mereces más o menos en función de lo que tienes. Y tienes más o menos en función de donde tienes. Soñamos con poder tener lo que ellos tienen. En lugar de luchar para lograr un reparto. Es verdad que ellos mienten, pero también es verdad que les dejemos hacer lo que quieren. Va siendo hora de enseñarles los dientes y exigir resultados a esa banda de estirados que mienten.